Yo pa' jarraco, vientos. Todo preparado, armas, municiones, radio, ¿qué más necesito? ¿Ah? No fui bueno. ¡Esto fue bueno! ¡La juega y salió el cucho! ¡Abra que bomba! ¿En serio? Es que me la paso contando chistes. ¿Tú no vas a estar encerrado ahí? Pero es que de pronto nos podemos encontrar con la gente del cabo. ¿Y qué? ¿Y qué es que son más jarracos que nosotros? ¡Pues le volvamos! Pues claro que sí. ¡No es culpa pues! ¡No es culpa pues! ¿Qué pasó? Más llamada en México. ¿Quién racines? El puma. Pero relajado, cucho. ¿Qué pasó, puma? Jefe, va usted a disculparme que ande jodiéndole la vida, pero tengo una información que, o sea, a lo mejor sirve de algo. ¿Qué fue? No, que la andadora de mi mujer, digamos, me votó, me descontinuó y me dice desde anoche que ya no pertenezco a la organización. ¡Pero no me jodas! ¡Vos sos mi representante allá, hombre! Pues no, yo también pensaba eso, digamos, y lo trataba de representar dignamente, pero como está aquí el capitancito Racines, que vino a desplazarme, de paso a chingársela, digamos. Patita sea, le dije a Racines que no se arrimara esa zorra. Bueno, digamos, si usted pudiera hacer algo, yo se lo iba a agradecer. Ve, puma, házeme un favor, portate como un varón, coge a tu mujer de las mechas y le enseñas quién manda. Yo, yo eso, pues, encontraría, para serle franco, claro, gran, gran gusto. En hacerlo yo mismo le, como dice usted, le tiraría de las mechas, pero, digamos, siendo sobrina de su tío. Pues, prefiero conservar, digamos, mis diez o mis veinte dedos completos, ¿no? ¡Pantita sea! Porque a mí me toca arreglar los problemas de todo el mundo. ¡Nos vamos ya! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Nos vamos a ir ya! Que sea lo que sea, le voy a llamar al que sea. ¡Nos vamos ya!